En acciones contra el narcotráfico internacional de estupefacientes, unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial incautaron 661 paquetes con presunta sustancia ilícita dentro de un contenedor ubicado en un puerto del Pacífico. La droga, con un valor aproximado de 40 millones de dólares, se encontraba dividida en 19 maletines que fueron ubicados por unidades de inteligencia dentro de una carga procedente de Colombia con tránsito por Panamá, Asia Bélgica y destino final Israel. Un arma de fuego, proveedores, municiones y sustancias ilícitas fueron puestas a órdenes de las autoridades competentes tras allanamientos en los multifamiliares de Barraza como parte de las acciones preventivas de unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial la Fuerza Alfa y Elgar. La Provincia Nacional, en asocio con el Ministerio Público, Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, realizó un operativo en el sector este de la provincia de Panamá, donde se dio con la captura de 24 ciudadanos, 23 panameños y uno de nacionalidad extranjera. En este operativo se dio con el decomiso de 76 dosis de cocaína, 9 fragmentos de piedra. Adicional, el día de hoy esta operatividad continuó trasladándose al sector de Barraza, donde se da con la incautación de un arma de fuego y cierta cantidad de sustancias. Gracias. 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 Gracias.